Saludos, amado oyente. Me complace presentar a usted el programa La Voz de Salvación, que tiene como objetivo principal el ser inspiración y estímulo a usted por medio del mensaje de esperanza y paz. Este programa lo producen los esposos Olfa y José Antonio Reyes para hacerle de bendición a usted. Y esto se logra cuando usted permanece en sintonía. Quédese con nosotros y será edificado. Todos los acontecimientos mundiales, como las situaciones particulares, causan en las personas grandes temores y ansiedades. Hoy el hermano Reyes traerá el mensaje El Temor, causa de opresión. El mismo será de edificación especial. Permanezca en sintonía para que lo escuche, pero antes glorifiquemos el nombre del Señor con la siguiente alabanza. Sé que ha sido muy difícil tener fe, que ha sido muy difícil creer en lo que no hay. Sé que no ves, pues si ves entonces no sería fe. Sé que ha sido muy difícil amar, que ha sido muy difícil sentir que no amas ya, pues amar no es sentir, sino actuar. Toma mi mano y camina junto a mí, yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí, ni un segundo me ha dejado, ni un segundo me ha dejado, ni un segundo me ha dejado, ni un segundo me ha dejado de ir. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí, ni un segundo me ha dejado, ni un segundo me ha dejado, ni un segundo me ha dejado, ni un segundo me ha dejado. Si no, toma mi mano, toma mi mano. Toma mi mano, Toma mi mano, Señor. Vencemos el temor al conocer las promesas que Dios tiene para nosotros en su palabra. Por ello le exhortamos a que la estudie por medio del curso que ofrecemos, Conocimiento General de la Biblia. Dirija su solicitud a la siguiente dirección. La Voz de Salvación P.O. Box 770416 Orlando, Florida 32877 Si el miedo o el temor le oprime, escríbanos y le presentaremos en oración. Dios le libertará, pues Él desea que estemos libres para servirle y amarle. En un acto de fe, escriba esa carta. Dios hará la obra. El mensaje de hoy lleva por título, El temor, causa de opresión. El temor y el miedo tienen efectos devastadores tanto sobre el corazón físico como sobre la vida espiritual del individuo. Existe una clase de temor al cual llamamos miedo que, si se mantiene por un periodo de tiempo prolongado, Es extremadamente dañino al cuerpo y a la mente y en particular afecta al corazón. Este es diferente al susto momentáneo que uno pueda recibir cuando se enfrenta a una situación totalmente inesperada y desconocida. El miedo se adhiere a la mente y al cuerpo hasta que algo en estos miembros cede. En muchos de los casos, el que cede es el corazón físico. El temor y el miedo son consecuencias del pecado y de las transgresiones a la ley de Dios. El miedo se menciona por primera vez en la historia humana en el jardín del Edén después que Adán y Eva habían desobedecido a Dios. Después de ellos haber comido del árbol del bien y el mal, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Ellos inmediatamente se escondieron. El pecado hace que usted sienta miedo de estar expuesto ante la presencia de Dios. Cuando Dios les encontró, la respuesta de Adán fue, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondime. Génesis 1 y verso 10. El resultado del temor es alejarse y ocultarse. Esta es una de sus principales características. La persona dominada por el temor no confía en nada ni en nadie. Ella tiende a esconderse porque teme ser expuesta. El tipo de miedo más peligroso es aquel que la persona siente, pero que no puede definir. Esta es la clase de temor que está provocando que el corazón de los hombres desfallezca en estos días. Además, los cristianos nunca deben ser dominados por el miedo, ya que Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino que por el contrario, la Biblia nos dice, nos ha dado espíritu de fortaleza, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1.7. El pecador verdaderamente tiene un problema muy serio. En primer lugar, sus pecados han sido expuestos ante la presencia de un Dios santo y justo. ¿Sólo su ira contra el pecado es suficiente para causar temor en el corazón? Además de esto, el pecador está expuesto a todos los temores y decepciones que hay en nuestros tiempos sin contar con la paz interna que nos da Dios y sin tener tampoco su divina protección. Mi amigo, el cristiano no está exento de enfrentar los problemas y tribulaciones que las demás personas enfrentan en ese mundo. Lo que lo hace diferente es que él está totalmente cubierto por la protección divina y sostenido por Jesús. Aún en el peor de los tiempos, el creyente puede tener paz en su mente y el consuelo de tener la presencia de Dios en él. Aunque su vida terrenal fuera tomada dentro de él, está plantada la semilla de la resurrección. Él vivirá eternamente para Dios, alabado sea su nombre. Ciertamente, nuestra naturaleza humana tiende a asustarse cuando algo nos amenaza. Esto puede resultar desbastador si fallamos en asirnos fuertemente de la mano de Dios. Es en estas ocasiones cuando tenemos que ejercitar la fe y confianza en el Señor. El salmista escribió lo siguiente en el Salmo 53 y verso 3. Si el cristiano permite que el temor le domine en los momentos de crisis, entonces será tan vulnerable como el no creyente a los efectos de este sentimiento. Si por el contrario, el creyente sigue el consejo del salmista, él conquistará el temor con la confianza. El profeta Isaías es bien positivo en sus actitudes. En el capítulo 12 y verso 2 de su libro dice, Asegurareme y no temeré. Esta actitud es preciosa. Si ejercitamos la confianza primero, no experimentaremos luego el temor. Esto salvará al cuerpo, a la mente y al corazón. Esta es la clase de confianza que necesitamos hoy en día. Si más personas ejercieran esta confianza, tendríamos menos ataques al corazón, menos desórdenes mentales y menos abatimientos emocionales. Según las estadísticas, esto daría de baja a tres cuartas partes de los pacientes de los hospitales y quitaría una pesada carga de los hombros de los médicos. Esto se oye simple. ¿No lo cree usted? En realidad es muy sencillo. Confiar en Dios al enfrentarnos a los temores, agotamientos y frustraciones de esta vida, y aún en los momentos de catástrofes y crisis, es la única cura segura. El Dios del cielo es el único que lo puede conducir por esta experiencia victoriosamente y él anhela hacerlo. No hay duda que todos deseamos tener la confianza hermosa que el sabio Salomón expresó en Proverbios capítulo 3 y verso 24, en donde dice, ¿Qué contraste con los millones de personas que van a sus camas en la noche y no pueden conciliar el sueño? No pueden dormir debido al temor que ha inundado sus mentes. La contestación, mi amigo, a este dilema es conocer a Dios de una manera personal. Usted puede llevar a él sus ansiedades. Meditemos. Mi amigo, no importa cuál sea la fuente de sus temores en este día, diga como David, El Señor está a mi lado, por tanto no temeré. Si Cristo no es su Salvador personal, el temor podrá apoderarse de su vida y tarde o temprano sentirá sus efectos destructivos. Sin embargo, usted no tiene que ser la víctima de ese terrible monstruo, porque lo puede conquistar con el amor de Dios. Le invito a que en este momento confíe en Dios y eche fuera esos temores. Jesucristo le dará plena libertad. Ore junto a nosotros e invítele a entrar en su corazón. Oremos. Padre celestial, en este momento te traigo esta vida, que el Señor viene con sus temores, con su miedo, con su depresión, con su ansiedad, al altar de oración, al lado de la radio. Ahora mismo yo voy a reprender estos poderes del infierno. Oh, Señor amado, que atemorizan, destruyen, Señor, y quitan la felicidad de en medio de tus hijos. Ahora mismo yo te pido que la confianza del cielo inunde esta vida, que ella pueda mirar a Dios, el Padre celestial, el Padre que da consuelo y quitar sus ojos de esos problemas, de esos peligros y saber que Dios es el buen pastor y que el buen pastor su vida da por las ovejas, que Él no nos dejará y aunque vayamos en el camino, Señor, de sombra, de muerte, Tú estarás con nosotros. Ahora mismo yo proclamo paz sobre esta vida, que la paz tuya inunde este corazón y que sepa que el amor de Dios está sobre de él y el verdadero amor echa fuera el temor. Oh, Señor, te alabamos por Jesucristo, quien está con nosotros, quien nos ayuda y nos fortalece para ser más que vencedores. En su nombre, yo proclamo.